Si no han visto esta película, dejen de ver el siguiente video, porque va a contener una gran cantidad de spoilers. Parasite es una película que habla del capitalismo, la desigualdad social y el conflicto de clases. Parasite es una película que habla del capitalismo, la desigualdad social y el conflicto de clases. Para que la familia Park los contrate y de esa forma mejore su situación económica, sin importarles a quién tienen que perjudicar en el proceso. Si observamos todas las capas que conforman la historia, también podríamos concluir que otros parásitos son la familia Park, que representan a la clase alta. Y se aprovechan del trabajo de la familia Kim, que representa a la clase baja, para que faciliten su vida al máximo, a cambio de una mínima remuneración. A la familia Park le gusta la comodidad, y por eso no es capaz de cocinar o manejar un auto. Prefieren que otros se encarguen del trabajo duro. El título, Parásitos, puede referirse a cualquiera de ambas familias. Es su decisión elegir cuál. Las escaleras aquí simbolizan el lugar que ocupan las distintas clases sociales. La primera escena en la que aparece el señor Park lo vamos a observar subiendo las escaleras. Y si se fijan con atención, hay muchas escenas donde la familia Park sube las escaleras, mientras la familia Kim está por detrás. En otras palabras, siempre la clase alta estará por delante de la clase baja. Y otra escena que valida esta teoría, es cuando la familia Kim logra salir escondidas de la casa de la familia Park. Y tienen que soportar un diluvio mientras corren hacia su casa. En un momento, tienen que bajar una gran cantidad de escaleras para llegar. El hecho de que el montaje no haga ningún corte y decida mostrarnos del descenso en su mayor duración posible, subtextualmente nos habla de la situación social de la familia Kim. Los ricos se encuentran arriba y los pobres se quedan abajo. Hay un momento cuando el señor y la señora Park están hablando del señor Kim. El señor Park menciona que odia a las personas que cruzan la línea. Este diálogo nos indica que el señor Park es alguien que puede ser amable con sus trabajadores, pero nunca los aceptará como sus iguales. Si vemos con atención, hay muchas escenas en donde se encuentran integrantes de ambas familias, mientras una línea vertical los separa. Las líneas simbolizan la división de ambas clases y cómo el mundo podrá existir mientras cada una se encuentre donde le corresponda. Por eso, la escena cuando la señora Park decide despedir a su empleada es mucho más simbólica de lo que parece. Si observamos con atención, es el primer momento en el cual ambas clases se encuentran en el mismo lado de la línea. Y una vez que sucede esto, se decide hacer una eliminación de la clase trabajadora. En el mundo de Parasite, si algún integrante decide cruzar la raya, será su exterminación inmediata. La roca en esta película tiene distintos significados según la persona que la posea. El señor Park la ve como un amuleto de la buena suerte, que ayudará a su familia. Mientras, el esposo de la señora Moon la ve como un arma para herir a otras personas. Y por último, Kevin no le quiere dar una interpretación metafórica ni material a este objeto y por eso, al final decide dejarla en un río junto a otras rocas. Significa que para él no es más que eso. El final de esta película quiere darle un toque realista a la historia. Cuando Kevin se encuentra escribiendo la carta a su padre, hay una línea clave en donde él dice Todo lo que tendrás que hacer es subir las escaleras y vernos. Esta línea quiere decir que el problema terminará cuando se movilicen las clases. Y ellos dejen de ser considerados la clase baja. Lastimosamente, lo que observamos a continuación es como la cámara vuelve a descender para mostrarnos dónde se encuentra Kevin y cómo no ha cambiado su ubicación desde el inicio de la película. Parasite intenta decirnos que hay cosas en la vida que siempre se van a mantener igual. Si te gustó este video, suscríbete a mi página. Estoy en Instagram y en YouTube como Cinedaniel López. Las botas son las botas son las botas son las botanas. ¡Gracias!